amigos bienvenidos a mi canal hazlo con cariño que tal amigos a pedida de los suscriptores de amigos y vecinos te voy a enseñar a buscar un local estratégico donde tú puedas implementar un negocio o abrir un negocio en un sitio que tú puedas no sé buscar en tu país algo similar o parecido y así tú puedas iniciar un negocio por eso hemos salido esta vez yo sé que es algo inusual a la calle a mostrarte un sitio estratégico para que tú así busques un sitio y puedas implementar un negocio y así tú crezcas y empieces desde cero y crezcas poco a poco empecemos con el vídeo amigos bueno amigos como ustedes pueden apreciar estamos por en un distrito que se podría hacer se dice que es de clase media pero si ustedes pueden apreciar es un sitio donde hay bastante bloques de apartamentos si pueden ver mira hay bastante ese es un buen sitio también para que tú pongas un negocio tú siempre buscas donde hay un bloque de apartamentos en cualquier cantidad se puede decir mira si aprecia aprecia el vídeo bueno acá está grabando el camarón yo estoy acá manejando yo estoy seguro se podría decir solamente está grabando si ustedes pueden apreciar este sitio es un sitio ideal para que tú inicies un negocio lo que tú tienes que hacer en primer lugar tienes que hacer es buscar tu local buscar un sitio que tengan alquilando nada más por ejemplo acá al frente por acá mira no hay nada de tienda no hay ningún minimarket no hay no hay este no hay cualquier negocio que venda productos de primera necesidad para las amas de casa no hay entonces es un buen sitio para iniciar un negocio amigos si ustedes buscan así sigilógicamente como se podría decir cada día tú para buscar un negocio para buscar un local tú tienes que estudiar la zona tienes que ver visitar si es posible tú tienes que venir un día pararte por la zona caminar ver qué cantidad de público hay que lo que falta cuántos negocios hay si hay competencia o no todo eso tú tienes que buscar amigos todo todo por ejemplo ahorita estamos entrando y seguimos dando la vuelta para que ustedes pueden apreciar la cantidad de edificios o apartamentos bloques de apartamentos hay hay muchos hay bastante este es un sitio ideal por ejemplo por acá se podría buscar un local pero si no hay siempre se opta en el primer piso siempre los edificios siempre hacen este hacen sus locales para alquiler o venta pero sería ideal mira miren al frente la cantidad de apartamentos aprecien mira bastante ese es un sitio se podría decir esa es una mina de oro para que ustedes inicien un negocio si ustedes pueden apreciar acá al frente ya cruzando el semáforo hay un local de una de venta ese es un sitio estratégico para venta pero yo no veo para que tenga ningún local de venta de abarrotes lo que es para las amas de casa no hay ningún local todo es apartamentos apartamentos ese es un sitio ideal ideal amigos es sentir para que ustedes vean acá estamos en jesúmaría lima perú acá estamos en jesúmaría lima perú es un distrito de la capital de lima y es un sitio ideal para un negocio amigos aprecien el vídeo de hecho que sigan apreciando el vídeo de los locales bueno seguimos buscando por acá amigos un sitio estratégico para que tú inicies tu negocio bueno amigos así como ustedes han podido apreciar el vídeo nosotros hemos salido a la calle a buscar un local para que tú puedas emprender un negocio y así empieces desde cero bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo espero que te suscribas a mi canal hay una pantalla de abajo de tu celular ya sea computadora sea cualquier dispositivo que tú me estés viendo regálame un like comparte mi vídeo y así poco a poco vamos a seguir creciendo juntamente contigo gracias mis amigos nos vemos en el siguiente vídeo